... ...buenas tardes... ...una nueva edición del reencuentro con el Valdepeñero ausente... ...la persona de Miguel, querido paisano y amigo... ...que ya hemos coincidido en alguna otra ocasión... ...en el Palacio de Buenavista... ...es un hombre que tiene tirón, como estamos viendo... ...como ya vimos en la exposición y en otros certámenes... ...y en definitiva, pues que son actos que no se deben perder, la verdad... ...porque de alguna manera se pone en valor... ...a los que estáis fuera de Valdepeñas... ...y sin embargo, pues lleváis el nombre por bandera... ...por donde quiera os encontréis... ...en el territorio nacional o en el extranjero... ...y nada, pues felicitarte de antemano por este nombramiento... ...que es muy merecido... ...y aquí te dejo con los compañeros... ...pues para que les expliquéis en principio tú... ...y luego Vanessa, lo que deseéis o lo que ellos pregunten. Vale, muchas gracias. No, estoy encantado de estar en el pueblo... ...para mí es una satisfacción enorme... ...fundamentalmente porque estar aquí, pues la gente que quiero... ...amigos, familiares... ...y entonces independientemente de que yo tenga... ...pues la relación con el pueblo y digamos... ...me haya prodigado en los temas artísticos fundamentalmente... ...pero cuando te hacen una cosa de este tipo... ...lo mejor y lo que más felicidad te causa... ...es precisamente concitar a toda la gente que quieres... ...eso es lo fundamental. ¿Y qué significa para ti el nombramiento? Hombre, el nombramiento... ...no sé si lo merezco o no lo merezco... ...pero yo sé que tengo una trayectoria... ...muy dilatada en muchos aspectos... ...fundamentalmente en la enseñanza... ...y en el arte, la pintura... ...y las artes plásticas en general... ...me he prodigado por muchos sitios... ...y entonces a lo mejor eso es lo que se ha valorado... ...también que uno tiene esa capacidad de bonomía, ¿no?... ...tiene buen trato con la gente, soy simpático... ...y a lo mejor eso también ha influido, ¿no?... ...yo qué sé, no lo sé... ...pero estoy encantado, sí. ¿Y el reconocimiento del Valdepeñero ausente... ...qué ausencia motora del Valdepeñero? Es que es fundamental... ...lo digo en el discurso que... ...que, digamos, he estado elaborando... ...con poco tiempo de decir la verdad... ...pero yo es que no me considero ausente... ...porque nunca perdí, digamos, la relación con el pueblo... ...yo he venido cuando he querido... ...no he estado, digamos, condicionado por... ...por alguna circunstancia y no poder venir... ...yo venía cuando quería... ...y como he hecho de menos de vez en cuando el pueblo... ...pues el ambiente que hay aquí... ...mis amigos, mi familia... ...tengo familia aquí todavía... ...y muchos amigos... ...pues no he perdido nunca esa relación, ¿no?... ...y entonces, ausente no sé si he estado... ...yo digo, lo digo también en el discurso que voy a pronunciar... ...intermitente, le llamo... ...porque nunca dejé de venir al pueblo, ¿no?... ...Vale esa isla... ...bueno, pues muy buenas tardes... ...en primer lugar, agradecer a Televaldepeñas... ...que continúe con la colaboración de la Concejalía de Cultura... ...del Ayuntamiento de Valdepeñas... ...con este acto que creo que... ...que no es solo simbólico... ...sino que también es un acto importante... ...yo creo que cualquier localidad que se precie... ...debe de reconocer a sus ciudadanos y a sus ciudadanas... ...decía Miguel, la verdad es que como concejala de Cultura... ...es un placer que este año... ...sea alguien del ámbito de la cultura como Miguel... ...la persona que se reconozca como Valdepeñero ausente... ...como decía, Miguel decía... ...yo la verdad es que ausente no he estado... ...y yo creo que esa es una de las condiciones de ser Valdepeñero ausente... ...que no han estado realmente ausentes... ...sino que han estado de alguna manera muy ligados a Valdepeñas... ...que han buscado cualquier oportunidad... ...como nuestras fiestas patronales... ...o como cualquier otro evento para volver a Valdepeñas... ...y bueno pues la mayoría de ellos también siguen teniendo familia... ...en Valdepeñas y también es otra excusa para volver a Valdepeñas... ...Miguel ya lo decía en la inauguración de la exposición... ...que tuvo aquí en Valdepeñas el año pasado... ...sin lugar a dudas es uno de nuestros embajadores... ...porque con su obra allí donde ha ido ha hecho gala de Valdepeñas... ...y su arte pues también es una buena carta de presentación... ...para nuestra localidad... ...porque sin lugar a dudas los pueblos, las ciudades, los territorios... ...son lo que sus habitantes hacen de ellos... ...entre ellos pues Miguel con lo que ha aportado... ...a través de esa extensa trayectoria a nivel artístico... ...no sólo con sus creaciones... ...sino con el trabajo que ha realizado a través de las aulas... ...formando a tantos alumnos y a tantas alumnas... ...así que Miguel contentísimos en el ayuntamiento... ...con que seas tú este año el valdepeñero ausente... ...y deseando ya escuchar tus palabras, muchas gracias. En gran satisfacción destacar la figura de nuestro homenajeado... ...cuyas dotes creativas han sido y son muy reconocidas... ...por propios y extraños. Miguel Mejía Ramos, él me lo dirá ahora... ...me imagino que ha llevado allí donde ha tenido oportunidad... ...el nombre de Valdepeñas... ...como ha dicho en las declaraciones previas... ...la señora Presidente de Alcalde... ...pues ha sido un gran empanador. España es uno de los países más antiguos del mundo... ...Valepeñas es una ciudad muy diversa... ...y con distintas peculiaridades... ...como puede ser su territorio... ...sus costumbres, sus tradiciones, sus gentes... ...que no la cabe, que Miguel conoce... ...porque como también ha dicho él previamente... ...es intermitente, no es ausente. Aquí está aquí, apoio en dilema. ... ... ... Gracias por ver el video.